Y el experto en explosivos Wang Zhe-shan, de 82 años, que como decíamos acaba de ser galardonado con el Premio Nacional de Ciencia y Tecnología, se ha dedicado a esta especialidad desde hace seis décadas. Conozquémosle un poco mejor. Me especializó en explosivos también conocidos como material nuclear. Esto es muy importante para la seguridad y la defensa nacionales. El octogenario Wang Zhe-shan es miembro de la Academia de Ingeniería de China y catedrático de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Nanjing. En los círculos académicos lo conocen como el rey de los explosivos, por sus trabajos de investigación sobre materiales con importantes aplicaciones civiles y militares. Gracias a sus invenciones, el rango de lanzamiento de los misiles y cañones chinos ha mejorado más de un 20%. CGTN en español.